Es muy importante en la campaña para las próximas elecciones el poder tener suficientes elementos de juicio para dar un voto en conciencia. Durante mucho tiempo, en las campañas antiguas, se acostumbraba a votar por el tamal, por el aguardiente, por la sopa o por los mil pesos. Los planteamientos de fondo de los candidatos, sin necesidad de debate, de pelea, de demostrar, sino de oír. Y que puedan ser tan claros, porque también el foro es pedagógico, que a la audiencia le quede qué es lo que el candidato propone, qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer. Es un foro de calidad, de alta calidad, para conocer el pensar de los candidatos, para conocer sus planes de gobierno.